Hola chicos, continuamos con la tercera clase del día de hoy. El tema que vamos a hacer son términos semejantes del curso de álgebra. Ya ustedes me conocen, yo soy ministro unida. Y conformamos el tercer grado de primaria. Muy bien chicos, términos semejantes. Los términos semejantes son los que tienen exactamente la misma parte literal. Con las mismas letras elevadas a los mismos exponentes. Y varían solo en el coeficiente. Muy bien, estoy diciendo chicos que el término semejante es porque tiene exactamente la misma parte literal. O sea, la letra, ¿no? La letra X, la letra que lo está conformando en este caso, en este ejemplo. Se está repitiendo en los cuatro números porque dice que es la misma parte literal. O sea, es exactamente igual. Todos están acompañados por la variable que es una X. Entonces, elevarse aquí dice menos 5X al exponente 2. 12X al exponente 2. 8X al exponente 2. Menos 41X al exponente 2. Dice, Margarita tiene cinco peras y compra cuatro peras más. ¿Cuántas peras tiene en total Margarita? Ahora, empezamos a escribir. Cinco peras más cuatro peras nos da nueve peras. Entonces, cinco más cuatro es igual a nueve. Entonces, cinco peras más cuatro peras es igual a nueve peras. Pero podemos simplificar todo esto usando los términos algebraicos de la siguiente manera. Peras vamos a representarlo por la letra P. Luego, cinco P más cuatro P es igual a nueve P. Cuando los términos tienen la misma parte literal, son semejantes. Entonces, encierra los términos que tienen la expresión X al exponente 2 con rojo y con azul los que tengan la expresión Y al exponente 3. Ahora tú. Siete naranjas más doce naranjas nos da diecinueve naranjas. Si lo simplificamos, ponemos siete N más doce N y luego, ¿cuánto nos da? Dieciséis sandías más ocho sandías nos da veinticuatro sandías. Ahora simplificamos. Dieciséis sandías. Ahora sandías lo simplificamos con la letra S. Dicimos dieciséis S más ocho S. ¿Cuánto nos da? Muy bien, continuamos. Aquí tenemos las actividades que vamos a realizar. Y trabajamos. Dice, ¿cuántos términos semejantes hay en la siguiente expresión? 3X al exponente 2 más 2Y al exponente 2 más 5X al exponente 2. Resolvemos. Hemos dicho que los términos semejantes es porque las variables son las mismas. Entonces, aquí tenemos solamente dos iguales, que es 3X al exponente 2 y 5X al exponente 2. Estos son los únicos dos términos semejantes porque el que está en el centro es 2Y al exponente 2. Muy bien. Dado el ejemplo, vamos a desarrollar las siguientes actividades. Dice, encierro los términos semejantes a X exponente 2. ¿Qué hay en la siguiente expresión? Entonces, solamente los que vamos a encerrar son los que tengan X exponente 2. Verificamos en estos números cuáles tienen X exponente 2 y solamente eso los encerramos. En la siguiente dice, ¿cuántos términos semejantes hay en la siguiente expresión? Y al exponente 3 más 4Y al exponente 2 más 2Y al exponente 3. Entonces, también encerramos para ver cuántos tenemos. La siguiente dice, encierran los términos semejantes a X al exponente 2 que hay en la siguiente expresión. Bueno, aquí en los números presentamos 2X al exponente 2 más 3Y al exponente 3 más 7Y al exponente 2 más 2Y al exponente 3. Pero, ¿cuál es el que nos están pidiendo X al exponente 2? Ese es el que vamos a encerrar. Continuamos aquí, realizando los ejercicios. Y dice aquí, ¿cuántos términos semejantes hay en la siguiente expresión? 3X al exponente 3 más 2X al exponente 2 más 3X al exponente 3 más 4X al exponente 3. Como lo resolvemos, ya hemos dicho que tienen que ser los mismos exponentes. Y en este caso, pues, estamos cambiando las mismas variables y los mismos exponentes para que sean términos semejantes. Y encontramos 3 términos semejantes. Muy bien. Aquí dice, ¿cuántos términos semejantes hay en la siguiente expresión? Bueno, X al exponente 2 más 2X al exponente 2 más 3X al exponente 2 más 4X al exponente 2 más 5X al exponente 3. Entonces, vamos a verificar cuáles son semejantes en términos y exponentes, en variable y exponente, para poder sacar los términos semejantes. En esta dice, ¿cuántos términos semejantes hay en la siguiente expresión? 4X al exponente 3 más 4X al exponente 2 más 4X al exponente 3 más 4X al exponente 3. Entonces, vamos a verificar aquí cuáles son los términos semejantes. En la siguiente dice, encierro los términos semejantes a Y2. O sea, que los términos que vamos a encontrar son Y2. ¿Qué hay en la siguiente expresión? Y más Y2 más Y3 más 2Y2 más 2Y3. ¿Cuál es el que vamos a encerrar? Vamos a encontrar dónde está Y2. Igual en esta parte, encerramos los términos semejantes a X al exponente 3 que hay en la siguiente expresión. 3X al exponente 3 más 2X al exponente 3 más X3 más 2X al exponente 2 más 3X al exponente 2. Entonces, aquí vamos a ver cuántos términos semejantes hay. De la misma forma, vamos a continuar con el siguiente ejercicio que nos piden, encerrar Y2. Y en el siguiente, los términos semejantes. Muy bien, chicos. Eso ha sido la clase del día de hoy. Para que ustedes puedan trabajar. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.